¿Qué está viendo ese cartel? Ayer me llamó la atención el escrito que tiene que me quiere indicar porque los carteles de obra que me tienen entre un tamaño de 1 metro por 70 me parece ahora no entiendo por qué el municipio puede hacer carteles así mientras no haya castigo seguimos haciendo lo que hay el que no es una mamá el que no es una mamá la verdad yo fui el que hizo hoy a la mañana vine a trabajar acá y lo leí así la pasada y ahora estaba leyendo eso si no hay castigo desde Villarriba hasta el más chiquito de abajo él está haciendo lo que sigue siendo en acuerdo Totalmente de acuerdo Sea el delito que sea o la falta que sea Así que bueno estamos en eso ¿Te molesta que guste tu testimonio? Vos tenés barbijo así que... El problema que sale Si bueno, pero el tema es ese esa empresa ese señor, el jefe, el dueño debería cuidarnos con nosotros y es la verdad y creo que tenemos la verdad Gracias suerte Bueno, ante la mirada expectante de la gente que me rodea por ejemplo por acá puedo hacer el acto de colocar este anuncio, esta respuesta a la observación que hizo la contratista que no puso el nombre pero bueno, yo sé que pongo el nombre del árbol merelo así que bueno, vamos a a rastrearlo es un calco que costó unos 50 pesos no mucho, pero bueno, es la importancia que estoy haciendo para tratar de que se concientice que esto no es correcto no es bueno, no hace bien la sociedad poner estos carteles nos humilla nos pone en una posición de segundos, no protagonistas así que vamos a hacer respetar nuestras libertades individuales Hola, que tal como andas, bien? La señora que también ayudó también el otro día me hizo un poquito compartir la idea, así que ahí vamos muy divertido esto en el fondo fantástico excelente cumpliendo mi deber cívico defendiendo la libertad de vuestra gracias listo a quien le importa lo que yo haga a quien le importa lo que yo diga bueno, es una canción que casi es un emblema para el orgullo cívico en su momento fue hecho para justamente poner un límite a los abusos a la libertad individual mi orgullo es salir de la escritura que impide que digamos lo que realmente pensamos en forma individual ese sería mi orgullo mi orgullo cívico bueno, ahí estamos dice esto para bien no le dice esto no le dice esto y